Me como a tu mamá completa, maldito waring Oye, esa loca jugó hoy día, ¿no? ¿Sara? Eh, sí Calla, por mano ¿Qué nivel de querer ganar el torneo, por mano? Imagínate Sigue jugando el mismo día Sigue jugando el mismo día de ganar, por Corta Bueno, es más dedicada al Valorant Estamos ahí con vos, practicina culiás No es más dedicada a trabajar Valorant de Perkin y la concha, tú Cortao, va a ir, va a ir, va a ir Siete, siete, siete No, no, perdí más Spikey, ¿qué es ese, guys? Spikey, ¿qué es ese? Eh, Spikey, Spikey no se paró No, 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 no Está mal, está mal Está mal acá ese, hermano No se va a llegar Oh, lo cagaste No, no lo cagué Tijana Jajaja, si sabía que estaba ahí Oh, Gramarín, Jesús Hola, amigo Ahí, Cani ¡Sá! ¡Va ahí! ¡Sá! 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 ¡Lá! ¡Oh! ¿Sabía que tengo camisas de la cruz? ¿Sí? ¡Enfía no cuenta! ¡Me jocas! ¡Me jocas, man! ¡Envolta! Me voy a comer yo, eso. Igual. ¡Baja! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Mátalo, mátalo! ¡Me amasas! ¡Me amasas! ¡Juca, juca un! ¡Nos! ¡No, perdimos! ¡Perdimos! ¡Madreza! ¡No, no, entregamos! ¡Confío, confío, mano! ¡Confío, porra! ¡Vá, porra do Xiu! ¡Se yo ganar aquí, yo mal de ese, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a llevar a Serkin ahí, mano, por favor! ¡Uy, le haces a la F! ¡Se trae a F! ¡Se trae a F! ¡Se trae a F ahí, mano! ¡Por favor! ¡Se trae esa P! ¡Se trae a F! ¡Se trae a F! ¡Muyón, l Michael! ¡Bua, arma! ¡Mano, pássalo a parís! ¡No! 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 ¡Tiro veneno para dentro! ¡Fuít! ¡Buena! 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 ¡Buena pescar arma! ¡Tengo cámara, mano! ¡Tengo cramariki aquí! ¡No bombi! ¡Plara, espera, espera, espera! ¡Spike pose! ¡Pues estar si teo, no! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está sitiado hermano a lo vivo bueno Nt, Nt, valeu, estamos juntos no mano, valoriza Tinha arma, Ruka? Tem, tem, tem Tem fundo Lá atrás tem Fundo, passa para a direita já 2 segundos, cai e reprindo 2, 3 segundos, 3 segundos 2, 2, 2 2, 2 Para te ajudar Tinha 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 2, 3 Tinha Abri, abri, bañero, bañero Oh, hermano, que asco ¿Qué haces? ¿Qué haces, Juan? ¿Qué está haciendo? Vale, oh, Manu Llegó mucho ahí con la cadena más Se van a golpear hoy Si Cachorro, familia, vamos a ir Vamos, por el baño Vamos Cachorro 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 Tengo más o menos moque en las costas Mi cámara se destruyó Jonat Por favor, escane mi Me tira Me tira a Shea Se la nada, po Uy Es igual perro, hermano Toca, mano Envolve Camera detrás Envolve-toi 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 El Estaba Envolve- sollte Me está Involve-toi S Czy Arcnie Envolve-toi 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 Facil Chau O Envolve-toi Challe Fue ыш Voy a hacer cámara abierta aquí. Ese Princeton es muy bueno, el mejor del mundo. Tienes bañero, tienes bañero. Vuelve ahí. Está bañero dominado. Está aquí embaixo. Apeche. Planter mao, planter mao, planta, mao. Oh, oh, CT, CT. Ah, yo que le he comido, yo que le he comido. Cuidado. Tienes bañero. Tienes bañero. Tienes bañero. Tienes bañero. Tienes a la caja. Tienes bañero. Tienes bañero. ¡Vamos! ¡Vamos a la tigre! ¡Vamos a la tigre! ¡Bom! ¡Vamos! ¡La chasse comence! ¡Envolto! ¡Envolto! ¡Compléntate! Un triple! Un base, un base. ¿Triple? ¡Cielo, cielo! ¡Cielo! ¡A la Jhin, a la Jhin, a la Jhin! ¡Vamos! ¡Vamos a la Jhin! ¡Vamos a la Jhin! ¡Ey el carna más de oro! ¡Vamos a la Jhin! ¡Vamos a la Jhin! ¡Vamos a la Jhin! ¡No lo pegué! ¡No lo pegué! ¡No lo pegué! ¡No lo pegué! ¡Va a hacer el ultimo! ¡Va a recharpe! ¡Va a escanearme! ¡No lo pegué! ¡No! ¡El mago como demasiado al chamber weon! ¡No puedo caer! ¡Hay que recaer! ¡Vara, ahora! ¡A ver a Anastasia! ¡No caer! ¡No! ¡Valeo! Perdimos 5 ranks hermano ¡Hermano! ¡La wea fea! ¡Mira a nuestro delicta culiado hermano! ¡A ver el Anastasia de nuevo! ¡Con el otro weón! ¡Hermano! ¡Pero mira ese weón! ¡Ah! ¡Este es el weón! ¡Este es el de Free Fire! ¿No lo cacháis? ¡No weón! ¡Es un pro player de Free Fire! ¡Tiene como 200k de siglo! ¡La red lo vi! ¡Búscalo en Twitter! ¡Así con el mismo nombre! ¡Oh! ¡Que se haya pasado weón hermano! ¡Por favor! ¡El jugador de Free Fire! ¡Ese cara! ¡Pu weón! ¡Está jugando Valorant! ¡Pu weón! ¿Lo buscaste? ¡No! ¡Aquí lo voy a buscar! ¡NT nomás! ¡Nos vemos!